Bueno, yo ya estoy lista para empezar con nuestro ejercicio de espalda o de columna fuerte y sana. ¿Estáis listos? Tenemos una esterilla para estar cómoda. Vamos a empezar un ejercicio de girar un poco la espalda. Flexionamos un poquito las piernas. La espalda mira que está recta, los brazos aquí, los hombros, fíjate que estén abajo, que no estés encogida, ahí. Vamos a mirar una mano hacia atrás y esa mano que va hacia atrás tú la vas mirando y además te vas un pelín hacia atrás. Pero muy poquito, porque si bajas mucho puede ser que te moleste la espalda. Es solo un poquito un giro. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vas un pelín ahí hacia atrás. Y exhala. Vamos a hacer ocho a cada lado, contando uno, dos, ocho repeticiones. Continuamos con otro ejercicio que utilizaremos peso o sin peso. Sin peso, medio kilo o un kilo. Yo es que tengo estas que pesan un poquito más, pero con menos peso mejor. Nos colocamos en la posición del gato. Aquí, muy fácil. Tienes que apretar el abdomen. La pesa solo con una pesa. La vamos a levantar un poquito. La cambiamos de mano. Levantamos un poquito. Para que lo veáis bien. Levantamos un poquito. Levantamos un poquito. Vamos alternando. Si lo hacemos siempre con el mismo brazo, puede ser que se oscarga un poquito la espalda. Entonces, vamos alternando. Como no cuesta mucho trabajo, vamos a hacer 16. El siguiente ejercicio. Lo hacemos tumbada boca abajo. En posición promo. Las manos las vamos a poner aquí detrás. Te coges. La cara mira a un lado. Y al soltar aire vas a subir y a llevar los brazos atrás. Y la cara mira al lado contrario. Inhala. Exhala. Tira de los brazos. Y cambia la cara. Este ejercicio debes hacerlo suave. No lo hagas así del tirón. Porque puedes crearte una contractura. Es suave. Mirando al lado, inhala, exhala y atrás. Inhala, exhala. Las manos llevándolas hacia atrás. Inhala, exhala. Y exhala. Muy bien. Exhala. Bueno. Este. Vamos a hacer 8. Muy poquitas. Ese es muy bueno para fortalecer la espalda. Y el último ejercicio que te doy hoy es un trabajo para quedarte a la espalda estirada. Puedes hacer si quieres alguno de los que hicimos en el vídeo anterior. Que los estiramientos siempre vienen bien. Pero este es nuevo. Fíjate que desde la posición volador. Ahora subo un poquito y la mano izquierda la pasas por debajo. Y como si te asomases por aquí y te quedas. Esta mano tienes que llevarla lejos. ¿Vale? Lo hago así. Para que lo veáis mejor. Llevo lejos y estiro toda la parte alta de la espalda. Y cambias. Otro brazo lo empujas. ¡Vale! Este no hay que hacer repeticiones. No hay que hacer muchas repeticiones. Lo único que hay que hacer es mantenerlo. En cuenta hay 20 segunditos a cada lado. Y con eso está bien. Con eso, con ese terminas. Te quedas la espalda relajada. También puedes relajar la espalda llevándote la prendida hasta el pecho si quieres. Para relajar la zona lumbar. Relajada un poquito con la cabeza ahí apoyada. Podéis hacer también un poquito de galantín. Ahí para relajar la espalda. Y esos son los estiramientos y los ejercicios que te doy hoy. Más adelante ya os subiré más ejercicios y estiramientos para que tengáis la espalda sana. Con estos puedes hacer las repeticiones y las series que te pongo por ahí escrito. Para que lo tengas ahí anotado. Tres días en semana. Y tendrás tu espalda. ¡Genial! Siempre te digo que si te haces algún ejercicio que ves que te duele o te molesta, no se hace y no pasa nada. Bueno, te gustó, pues nada, le das a me gusta. Muchos besos y echar un vistazo a mi canal que tengo muchos vídeos que son interesantes. Seguro que te gustan para fortalecer abdominales, piernas. Y algunos retos y algunos estiramientos que tengo por ahí. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!